¿Qué es la posición de Valencia? 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 Es decir, el Valencia nunca va a obligar al Barcelona a que deposite eso en la Liga de Fútbol Profesional. Primero porque no gana nada, segundo porque no tiene que pagar ni un euro más y tercero porque él sabe las condiciones que quiere el Valencia. El Barcelona nos hizo su oferta, está muy lejos, muy lejos, cuando digo muy lejos es muy lejos de lo que estamos diciendo en Valencia y simplemente aclarar este tema. No hay ningún problema con el Barcelona. Aquellos que duden del compromiso de Meriton antes de cerrar una transacción de posibilitar esta transacción con el Benfica para que André esté aquí. Eso dice mucho del compromiso que tiene. Y segundo, la transacción será la transacción que tenga de valor de mercado que se haya pagado y lógicamente no puede ser de otra manera. Agradecerle a Meriton y a Peter Lin personalmente que todavía no ha firmado nada y el jugador está aquí. Es decir, está aquí y eso quiere decir que hay una responsabilidad con el Valencia y que quieren lo mejor para el Valencia. Si Peter Lin compra el Valencia, compra el 70% del club. Por lo tanto, el club es de él. Es decir, la gestión... El club es de él y no diluye al pequeño accionista porque podía dejarlo en el 2% o el 1% al precio que pagan las acciones. Él no quiere hacer eso. Él quiere que el 30% siga al 30%. Entonces, la fórmula como se haga. Es decir, el Valencia lógicamente no va a... No va a pagar, no va a sacar dinero para pagarlo porque ya lo ha pagado Meriton y Meriton es el dueño del Valencia. Por lo tanto, lo incorporará como un activo al Valencia. Me imagino que será así, me imagino, pero no te lo puedo asegurar. Lo que sí que tenemos que tener claro es que una persona que viene, que hipotéticamente, en el mejor de los casos, va a comprar el club, que paga por un 98% valor accionario, pero que realmente se queda con un 70% porque no diluye al resto de pequeños accionistas que somos. Es decir, al final estamos hablando de que es el dueño del... Podía ser el dueño del 98, el 97, el 95 o el 99% del club y no le hace falta. Se respeta al otro 30% porque quiere que siga teniendo voz, voto, que haya juntas generales extraordinarias, que el accionista se siga manifestando. Entonces, no ponga... Yo creo que tenemos entre todos un poco que respetar cómo él va a gestionar el club, siempre y cuando sea unos presupuestos equilibrados, una gestión lógica y profesional. Entonces, las fórmulas serán las que sean mejores para el Valencia, pero simplemente por una cosa, porque es el dueño del Valencia. No creo que quiera algo que tenga alguna desventaja o no sea lo mejor para el Valencia cuando ha comprado el Valencia. El tema de Rodrigo, ya digo que no va... Vamos, hasta que tú no firmas las cosas, no hay nada seguro porque, bueno, la vida en un segundo pueden pasar mil situaciones imprevistas, pero Rodrigo será jugador del Valencia. ¿Vale? Rodrigo vendrá, Rodrigo tiene otro proceso porque hay unos acuerdos entre Benzica, Real Madrid, que son derechos de atanteo, etcétera, etcétera, que necesitan un tiempo porque hay unas condiciones y unas cláusulas, pero yo creo que la próxima semana, si no pasa nada, Rodrigo... Estarán las mismas condiciones que André, con una cesión... O sea, volveremos a hablar de lo mismo. Imagino que me preguntaréis o nos preguntaréis lo mismo. Rodrigo, si no pasa nada y el Real Madrid tampoco tiene ningún problema, lo único que son unos plazos, es decir, en los contratos hay unos plazos para ejercitar derecho a atanteo de X horas o X días, pero bueno, ya te digo que yo, en el Real Madrid no hay absolutamente ningún problema y que confío que la próxima semana estaremos aquí, igual que con André, estaremos aquí con Rodrigo.